Las diferencias en el valor de mercado entre las selecciones de Colombia y Costa Rica son notables, especialmente cuando se compara con la figura destaca de Luis Díaz. Según el sitio especializado Transformar, Lucho Extremo de Liverpool tiene un valor de mercado de 75 millones de euros, lo que triplica el valor de toda la selección nacional costarricense. En contraste, Costa Rica tiene un valor total de 21.9 millones de euros, siendo el delantero Manfred Ugalde su jugador más valioso, con un costo de 7.5 millones de euros. En total, la selección colombiana tiene un valor de 282 millones de euros. A pesar de estas diferencias en los montos, en el campo de juego estos valores no influyen directamente, como se demostró en el partido sin goles entre Costa Rica y Brasil, donde la selección más económica latica enfrentó a la más cara del torneo. Por otro lado, Lionel Escaloni, seleccionador de Argentina, fue sancionado con un partido de suspensión y una multa de 14.000 euros por la Conmebol. La sanción se debe a que Argentina se demoró en salir al campo en el segundo tiempo contra Chile, excediendo los 15 minutos permitidos para el descanso. Por lo tanto, Escaloni no podrá estar en el banquillo en el próximo partido contra Perú. El técnico de la selección no podrá dirigir al equipo mañana frente a Perú, aquí en Miami, en el cierre de la fase de grupos de la Copa América, y lo tendrá que reemplazar hoy en la conferencia de prensa o Roberto Ayala. La demora en el campo ya había ocurrido anteriormente en el primer encuentro contra Canadá, lo que generó quejas por parte del seleccionador Yisi March. El entrenador criticó que Argentina tuvo más tiempo para prepararse durante el descanso, lo que, según él, afectó el rendimiento de su equipo en la segunda mitad. La Comebol había advertido a Argentina por esta situación tras el partido contra el seleccionado Norteamérica. El seleccionador de Chile, Ricardo Gareca, también recibió una sanción similar por una demora en el campo durante el descanso en el partido contra Argentina. Un jugador chileno ingresó tarde, lo que llevó a la Comebol a sancionar a Gareca, quien no podrá estar en el banquillo en el partido contra Canadá. Chile ya había sido advertida por una situación similar en un partido anterior contra Perú. Síguenos para más contenido aquí en Las Exports, donde te compartimos lo último en información deportiva. Nos encontramos en el próximo video. Chau, chau.